La importante captura de comiso de gran material de guerra en zona rural del municipio de Buenaventura, así como la captura de diferentes personas en distintos municipios del Valle del Cauca. Esto y mucho más en nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias. En Buenaventura, la policía propinó un fuerte golpe a la estructura logística del Clan del Golfo y a la guerrilla de las FARC. El coronel Marcelo Russi, comandante de la policía de Buenaventura, habló sobre este importante hallazgo. Se realizaron dos labores muy importantes por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, en apoyo del personal de la Unipol, de la seccional de tránsito y transporte y del Distrito Especial de Buenaventura, donde en el sector de Zabaletas, Antigua Vía Cali, fueron encontrados, hallados un material de guerra, compuesto por un fusil AK-47, un fusil R-15, siete granadas de mortero de 60 milímetros, dos granadas de fragmentación, cinco lanzagranadas artesanales de mortero para 40 milímetros, dos lanzagranadas artesanales de mortero de 80 milímetros, varios proveedores y alguna munición de diferentes calibres. De igual forma, dos cilindros bomba que fueron hallados, están armados. También en el sector de los tubos del corregimiento La Elfina se encontró más material de guerra. Por un fusil R-15, cinco lanzagranadas artesanales de 40 milímetros, dos morteros de 80 milímetros, 24 proveedores para fusil. Este material de guerra fue incautado de acuerdo a unas labores de fuente humana, de inteligencia, por las unidades de la policía, como ya lo mencioné, y las cuales eran material bélico utilizado por el personal que hoy se denomina como plan del golfo, el cual nos permite impedir que cometan algún hecho criminal. Como es bien sabido por ellos, utilizan estos lugares o esta jurisdicción para el tráfico de estupefacientes. En la misma ciudad, en la calle Primera, con carrera segunda del barrio Centro, la policía capturó a una mujer identificada como Johanna Jolín Salazar, de 30 años de edad, requerida por los delitos de homicidio agravado, quien era solicitada por el juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías de Buenaventura. En Darien, en la parcelación Arboleda, zona boscosa de la zona rural, personal de la Sijín realizó la inspección técnica del cadáver de Giovanni Murcia Villarreal, de 34 años, quien presentaba una herida a la altura del pecho ocasionada con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. En Palmira, en la calle 34 con carrera 33 del barrio Colombia, fue aprendido un adolescente de 17 años, a quien se le incautó 30 gramos de clorohidrato de cocaína. El aprendido y la sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía 168, seccional URPA de Palmira. En Caicedonia, en el barrio Fundadores, fue capturado alias Jonathan, integrante del grupo delincuencial organizado El Obrero, quien era solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buga por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía 12, seccional de Caicedonia. Fiscalía 12, seccional de Caicedonia 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 12, seccional de Caicedia 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 12,